Bueno, señoras y señores, ya tenemos un chico de saludos, los que vamos a mandar bastante saludos para toda la banda, que nos están acompañando, la gente que se hace presente, por supuesto, en este video que nos hagan, vamos a hacer nada menos, queremos saludar, vamos a hacer nada menos, a la niña que llora, que están muchos presentes, todas las chapitas de San Juan, la banda que nos está acompañando, la gente de Acahuay, también están presentes, vamos a hacer nada menos, para las chicas de Ximaría, que nos están acompañando en este programa, a los caras locos, organización final de Milocos, caras locos, 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 caras loc Señoras y señores Que todo el mundo mire a su pareja Porque esta noche Así bailamos, así bailamos Vámonos al centro de la misa Vámonos al centro de la misa Ahora, ahora sí que suena Vámonos al centro de la misa Así que los chicanos al centro de la misa La misa Este le pasa el brazo. ¡Suscríbete! ¡Aunque vayan a pechurrar! ¡Vengamos! ¡Aunque vayan a pechurrar! ¡Aunque vayan a pechurrar! ¡Vengamos! ¡Ándale como desee! ¡Fascista Braco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!